Buenas tardes noches, amigas, amigos, pues hoy, hoy, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato está de fiesta, y pues el motivo, hombre, no es para menos, amigas, amigos, ustedes lo pueden apreciar allá, en sus aparatos de televisión, en sus dispositivos móviles, pues la figura, amigas, amigos, amigos, siempre dinámica, siempre varonil, pero sobre todo, siempre artística, de un joven talento penjamense, nuestro gran amigo, Mario Cabrera, Mario, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes, licenciado, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y el espacio, de estar aquí en su programa, y pues agradecerle a toda la gente que se conecta en este momento, que nos está escuchando aquí en vivo, y pues vamos a compartir un poquito acerca de nuestra experiencia en la música, y también pues pongo, ¿no?, por ahí, y complacerles con alguna, alguna melodía que quiera el público. Claro que sí, claro que sí, y caray, eh, amigas, amigos, muchísimas, pero muchísimas gracias, estoy sorprendido, en cuanto, pues se vio la imagen de nuestro amigo Mario Cabrera, hijo, le estoy viendo el movimiento tremendo que se está sintiendo por ahí en el teléfono, en esto de lo que son las redes sociales, y pues amigas, amigos, todos los de ustedes, para que, pues puedan preguntarle, y como él lo dijo, pues puedan también solicitarle algunos temas que aquí se estará echando a capela, porque con acompañamiento o a capela, Mario Cabrera es Mario Cabrera, y es más, de entrada, para que se vea el color, para que se siente el sabor, algo a capela, Mario, por favor. Algo a capela, claro que sí, claro que sí, licenciado, a ver, vamos a poner. El color de tus ojos, despertó mi interés, y solo tengo ganas de verte otra vez, Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido, vete al sábado a las diez, El color de tus ojos, se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón, Perfecto en cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración, ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y eso es toda la verdad, me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera, de lunes a domingo sin parar, Esto que siento, no se puede comparar. Bueno, pues ahí quedó un parecito de... ¡Bravo! ¿Cómo se ve esta canción? El color de tus ojos, es algo de la banda MS. Así es. Con mucho cariño aquí para todo nuestro público televidente, con cariño, licenciado. Y fíjense ustedes, amigas y amigos, no nada más al ritmo de banda, sino al ritmo de guitarra, al ritmo de mariachi, al ritmo de orquesta, una versatilidad tremenda la que despliega en el ámbito de la cantada, como decimos por acá, nuestro amigo Mario Cabrera. Pues Mario ya hace cosa de tres años que no teníamos el honor de tenerlo por aquí con nosotros. Bienvenido, qué gusto, la verdad, eh. Y pues hoy, amigas y amigos, podemos apreciar a un Mario Cabrera más maduro. Un Mario Cabrera, pues, con más experiencia, con más vivencia sobre todo. ¿Qué ha hecho Mario Cabrera en estos tres años? Pues, básicamente, licenciado, pues, prepararme, seguir preparándome la cuestión musical, pues, nunca se termine ese camino, y, pues, sí, este, básicamente, ya tengo alrededor de dos años preparándome más en la cuestión vocal, y, pues, llevo también algunos meses empezando a tocar la guitarra, a, pues, a aprender un poquito acerca de este tema que también me llamó la atención hace, pues, hace unos meses, que es la cuestión musical, la cuestión de la composición, y, pues, ahí vamos adquiriendo el conocimiento, desarrollando habilidades poco a poco para poder también, pues, compartir la música. Ahora sí que, además de compartir, pues, lo que soy yo, parte de lo que soy yo a través del cantar, pues, ahora también me gustaría compartirlo en un futuro cercano, pues, con la gente, ¿verdad?, con la gente que sigue nuestro trabajo, que usa nuestra música para que también lo puedan percibir a través de nuestras letras. Mario, entonces, ¿ya tenemos algunas composiciones? Bueno, por ahí tengo, básicamente, un par de composiciones, todavía no las he sacado públicas, pero, bueno, ya un poquito más adelante, espero que muy pronto, pues, la pueda dar a conocer para que las escuchen. Y, desde luego, aquí, suroeste de Guanajuato, a sus órdenes para hacer el vehículo donde ustedes, amigas, amigos, puedan disfrutar de estas dos composiciones de la total autoría de nuestro amigo Mario Cabrera. Y, sin temor, sin temor a equivocarme, déjenme decirles que estoy plenamente convencido y seguro de ello, de que van a ser un éxito. Porque, pues, hombre, a ver, que las muchachas opinen. Basta con ver, basta con ver la figura de Mario para saber que es una persona, amigas, amigos, con mucho talento artístico, que es una persona sencilla, que es una persona de esas que llegan para quedarse en el gusto, en la preferencia del auditorio. Y la guitarra, ¿cómo vamos, Mario? Pues, vamos ahí, básicamente, ya me sé algunas, algunas canciones, ahorita no me, no me traje la, la guitarra. Pero, bueno, pues, vamos ahí aprendiendo, ya, algunos géneros, pues, algunas canciones que por ahí traigo, bueno, ranchera, embaladas, y, pues, eso, el tocar instrumentos es algo que no había, no había estudiado en el pasado, pero que, sin embargo, pues, ahora decidí, pues, empezar, empezar a estudiarlo. Dije, bueno, espero que, creo que mientras tenemos vida, nunca es tarde para, para poder aprender algo. Y, y decidí hacerlo también, este, pues, me gusta, me gusta el piano, pero ahorita decidí empezar por lo pronto con la guitarra para poder, este, pues, básicamente mi intención es, pues, escribir mi propia letra y ponerle mi música, mi estilo y mi sello personal, pues, a lo que yo, a lo que yo quiero expresar a través de mi música. Decía un buen amigo, el señor licenciado Rubén Avila Magraña, cuando era el propietario de Restaurante Campeste en los Tejados de Chuchulipiceo, decía él, la música, para que sea auténtica música, debe de ser música en vivo. Pues, hoy, Mario, ya la mayoría de los muchachos, de los adultos que, pues, se dedican a cantar, lo hacen con pistas, ya son muy pocos los que se acompañan con una guitarra, y qué bueno, qué bueno que Mario haya tomado esa determinación de aprender a tocar la guitarra y de la guitarra, pues, con las canciones más bonitas, con una guitarra. Y, desde luego, pues, al rato, a lo mejor se suman por ahí otros dos compañeros, o sea, su buen trío, no sé, ¿verdad? Pero, yo a mí me gustaría que se conservara la esencia de Mario, él solito, él como solista, porque, vuelvo a reiterarlo, Mario tiene talento, tiene simpatía, pero, sobre todo, tiene y trae profesionalismo en este difícil arte de interpretar melodías, porque es difícil, Mario, sí, sí, por supuesto, por supuesto, licenciada, Mario, yo, en lo personal, pienso que, pues, cuando estamos interpretando, además de la cuestión de la entonación, la colocación vocal, y todo lo que, lo que eso conlleva, o sea, hablando de la técnica, pues, además de eso, hay que añadirle la cuestión de interpretar, de transmitir esas emociones, esos sentimientos, hacia la gente, y que a la gente le llegue, entonces, eso es lo, formar esa combinación de ambas, eso es la, como que, uno de mis principales retos en lo personal, sobre todo, la cuestión de interpretación, una vez fui por ahí a un concurso, a un casting, a un casting de la Academia de Cáceres, en Guadalajara, y, pues, sí, me decía el, el coach que me tocó ahí, que, que estaba haciendo la, la prueba que estaba haciendo, cuando pasé ahí a la, cantar una canción, como en 30 segundos, también hace acapella, y, y sí me decía que, que cantaba muy bien, pero que no bastaba con eso, que, la, la otra parte muy importante, la, en el bien cantar, para sobresalir como cantante, pues, está la, la cuestión de interpretar, de manera, pues, que a la otra persona, pues, le pueda hacer llegar mi mensaje, mis, mis, mis emociones, entonces, creo que es una parte sumamente importante, en la, en la música, que, lo vemos hoy en día, además de, muy buenos intérpretes, muy buenos cantantes, también son buenos intérpretes, mejor dicho, eh, porque es una parte sumamente importante, el hecho de, poder, llegar hacia, hacia, hacia nuestra gente, con, con nuestras melodías, y que le digo, pues, espero próximamente, no, no muy, más, más pronto que tarde, pues, que las puedan conocer también. Mario, es como darle un toque muy personal, a cada, a cada interpretación, ¿verdad? Así es. Fíjese, el, toda mi vida por ahí, eh, escuchaba ya una canción, se llama, Mi Despedida, y siempre la había escuchado, en la voz de Don Pedro Infante, y el otro día por ahí, llegó a mis manos, un disco de Don Pedro, Vargas, el otro Pedro, el de San Miguel de Allende, y canta, canta la misma canción, Mi Despedida, y me, me fascinó como la interpreta Don Pedro Vargas, entonces, le pone, le pone un estilo, mucho, muy personal, muy diferente, Ander Maestro Pedro Infante, eh, no hay punto de comparación entre los dos, eh, los dos buenísimos, buenísimos artistas, pero, lo que dice Mario, ponerle esa emoción, esa cuestión, que llevamos aquí en el alma, ponérsela a una canción, que está interpretando el artista, pues eso, sin duda ninguna, amigas, amigos, que le pega, y le pega bonito al auditorio, es ese, toque personalísimo, de cada artista, y en Mario Cabrera, pues tenemos un gran artista, que, le impone, le imprime, un toque muy personal, a cada una, de sus interpretaciones, como esta, que nos va a interpretar, también a Capela, otra Capela, porque estoy viendo que, el público está entusiasmado, eh, estoy viendo mucho movimiento, por ahí en la pantalla, creo que por ahí también, alcancé a ver de aquí, el, que nos solicitaban una canción, nada más que, bueno, en el momento, cuando la vi, no la, no la ubicé, no me acuerdo exactamente, de esa canción, ahorita no sé si pueda, este, por ahí subirle un poquito, licenciado, para ver si, si se ve la, el texto de la canción, que nos escribieron, y sí, para que sí, con mucho gusto, vamos a, a interpretar otra canción, algo, algo por aquí, también de lo, eh, pues algo rancherito, ¿qué le parece? Algo, algo más, por ejemplo, ahora, que está, bueno, que estuvo por ahí, enfermo, don Vicente Fernández, vamos a cantarle una, una canción, en honor y en homenaje, pues para él, ¿sí? Hay una, esta canción se llama, Yo quiero ser, de Vicente Fernández, y, y dice así, yo quiero ser, quien te acompañe, para siempre, en tu camino, yo quiero ser, tu gran amor, hasta el final, de tu camino, pero déjame ser, lo bueno y malo, que ambicionas, en la vida, yo quiero ser, el más feliz, si tú me quieres, vida mía, el toque personal, el toque personal, si se fijan, ustedes la comparan, con, la interpretación, que hace Vicente Fernández, es un tanto, cuarto diferente, y, Mario le imprime, un toque, muy personal, y muy bonita canción, esa de Yo quiero ser, fue de las primeritas, que grabó, el ídolo de buen titán, pues, amigas, amigos, les recuerdo, que en cualquier evento social, que ustedes tengan, llévense a Mario Cabrera, y disfruten, de la versatilidad, de su voz, les vuelvo a repetir, él les va a cantar, si ya no, hasta para tenerlos, a llorar hombre, y sean también, alegres bien movidos, pues hasta una cancioncita, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, las que ustedes quieran, para que puedan bailarlas, y sean tan enamorados, pues ahí, con la novia, o la esposa, por un lado, pues también les va a cantar, Mario tiene música, ad hoc, ad hoc, para cualquier ocasión, ¿algún teléfono, Mario? claro que sí, licenciado, pues por ahí, mi teléfono es el 469-133-3030, y aquí como bien lo citó el licenciado, pues nos dedicamos a amenizar también fiestas, eventos, bautizos, bodas, 15 años, cualquier tipo de evento social, que estén festejando, y pues cantamos ahora sí que, de variado, como dice el licenciado, desde lo romántico, hasta lo dolorido, para bailar, y para todos los géneros, los traemos para todos los gustos, entonces, pues este, ahí los vamos a, y bueno, antes de, si ya nos estamos despidiendo, no, 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 no hombre, que voy a desaprovechar la oportunidad, hombre, dije bueno, para cantar otra canción, también algo, algo más este, de lo, de lo grupero también, y seguramente, pues, todos nuestros televidentes, la han escuchado esta canción, ¿no?, a través, a través del vaso, ya ven que esa es de la, de la, de las canciones, que ya cuando estábamos acá, bien, bien atonados, se nos atoja escuchar, y se le atoja escuchar a la gente, entonces, pues esto dice, a través del vaso, quisiera morirme, de una buena peda, porque esto de amarte, me trajo problemas, a través del vaso, yo miro tu cara, las ganas de verte, no se van con nada, tengo mucha prisa, por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción, más grande que he vivido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido, dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos, me olvido de ella, ella me cambió, por unas monedas, hoy quiero volver, mejor que no vuelva, mejor que no vuelva, porque ya no quiero, saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima, a través del vaso, yo la sigo viendo, porque como loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo, hay que dar para esta canción, con mucho cariño, para todo nuestro público, que por ahí nos están observando, les mando un gran saludo, un abrazo, para toda la gente, que sigue nuestro trabajo, no hombre, y luego, fíjense, fíjense, que quisimos motivar, a Mario, y todavía hacerlo, más comprometido, con su arte, y le pusimos por aquí, miren, para que, unos puros, de los de aquel tiempo, miren, es una pequeña colección, amigas, amigos, en total, son alrededor, de tres mil discos, que pues vamos a estar, por ahí, ofreciéndoles a ustedes, la portadita, y de vez en cuando, pues hay algún reportajito, sobre el disco, pues, a artistas como Mario, hay que ponerles retos, y pues esto, fue un reto, para que Mario, sacara lo mejor de sí, que sacara la casta, tan bonita, que tiene, como, cantautor, porque ya lo escucharon, ya, el inicio, de dos, dos composiciones, que en breve, dará a conocer, nuestro buen amigo, Mario Cabrera, y que más tenemos Mario, que hemos hecho por ahí, por evento, en lo que es, la vida personal, de Mario, donde anda ahorita Mario, ¿qué otra actividad desempeña, aparte de cantar? Claro, licenciado, sí, pues mire, también, además de la música, pues he tenido, otras actividades, actividades a la par, este, también soy, soy ingeniero de profesión, últimamente, trabajaba en una, en una escuela como profesor, una escuela de, de la ciudad de Querétaro, ya, por ahí, pues terminamos nuestro, nuestra participación, laboral en ese, en ese lugar, y ahorita de lleno, me estoy dedicando más a la, a lo que es la música, y a lo que es la amenización de eventos, que básicamente, pues ahorita, ha sido lo que he estado mejorando, para, pues para ofrecer a nuestra gente, y, a toda la gente que gusta de nuestro trabajo, pues algo, algo realmente, muy bonito, y, y que se, la pasen, que estos eventos, se la pasen de lo mejor, y, y que realmente, bueno, también este, a ver, me llevo a otra, a otra compañera, o sea, también a veces canto, con otra mujer, acompañado a otra mujer, o, inclusive otros, otros amigos cantantes, ¿quiénes son? para ofrecer un mejor, un mejor show, ¿quiénes son? ¿quiénes son? mire, pues a veces, quien me, me estaba acompañando últimamente, se llama Maite Ortiz, una chica también muy talentosa, de aquí, de, de Pénjamo, Guanajuato, una cantante también, con gran potencial, que recién, pues acabo de conocer, hace, hace poco tiempo, pero realmente tiene, gran talento, y un potencial para cantar, impresionante, además, por ahí también conozco a, a Cecilia, Ceci Mendoza, César Hernández, también gran, gran amigo, cantante también, por ahí, que hemos cantado juntos, este, también, bueno, ahora sí que usted, conoce a mi abuelo también, ¿cómo sí? don Javier, Javier Vázquez, Javier Vázquez, aquí va, aquí va el señorón, un señorón, aquí va, de ahí traemos la, la cuestión de la música, pues también a mi, mi primo, Dani, Dani Vázquez, también él es otro, otro cantante, con el que a veces hemos, hemos cantado, entonces, pues, básicamente lo que hacemos es, también, pues armar diferentes, opciones para la gente, también, cuando quieren escuchar, también, pues más de, más de un estilo, más de un estilo, y, y pues este, poder ofrecer, pues todavía más versatilidad, ¿no? aunque bueno, yo, de mi parte, pues siempre, trato de, al menos las canciones que cantan, artistas que son hombres, pues cantarla, en su mayoría, ¿no? hasta también ahorita, ya hay que estar en de moda, todo este, este grupo es, por ejemplo, un grupo firme, este tipo de agrupaciones, este grupo firme, de Cristian Nodal, entonces, por ahí, pues también abarcamos, ese tipo de, de géneros y artistas, para, pues para poder complacer, más que nada, a nuestra, a nuestro público, que básicamente, pues, por ellos, podemos existir como artistas, como músicos, como cantantes, y, pues, básicamente eso. Fijarse bien, fijarse bien, amigas, amigos, Mario Carrera, no canta única y exclusivamente, eh, los temas que han puesto en moda, los artistas de la actualidad, también, también canta temas de antaño, y la mejor prueba, la que cantó a capela, ahorita, de Don Vicente Fernández, Yo Quiero Ser, que es una canción, que tiene, por ahí, circulando, no menos unos, cuarenta y tantos años, cincuenta años, eh, y, pues también lo acaban de escuchar, interpretan los temas de actualidad, las composiciones, por evento de Espinosa Paz, lo que canta por ahí, Cristian Nodal, eh, no se diga cuestiones de banda, pues también, eh, es una versatilidad, la que maneja, nuestro amigo Mario Cabrera, ya lo había dicho desde un inicio de, este programa, que es, una cuestión muy versátil, pero sobre todo, amigas, amigos, sobre todo, le imprime, le imprime ese entusiasmo, muy propio de su juventud, y, pues ustedes lo aprecian, chéquenlo bien, Mario Cabrera, pues es un joven, es un joven que, ha de andar por ahí, ni voy a decir la edad, eh, pero más o menos, más o menos, como unos 25 años, eh, así es que, uy, háganme la buena, si no, pues es como años, verdad, pero trae, 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 así, un camino tremendo, un camino muy largo, todavía, por recorrer, y el supremo creador, le ha de dar licencia, de ver configurados, todos sus sueños, en ese difícil arte de cantar, porque es difícil, es difícil, no hombre, yo cuando canto, yo tenía un chorro de amor, no, por y pa qué, hombre, pa cantar, se nace, no se hace, y pues yo desde que lo conozco, siempre le he escuchado, ese timbre de voz, que le caracteriza, y que, entusiasma, eh, escuchar, escuchar a Mario Cabrera, en una actuación, impacta, por eso, amigas, amigos, cuando tengan evento, cuando quieran, bueno, hasta para llevar serenata, hombre, de esas que ya no se usan, claro, lo que pasa, amigas, amigos, que hemos dejado caer ese romanticismo, pero es bien sencillo, hombre, vayan a la dirección de seguridad pública municipal, díganle, oiga, yo quiero llevar una serenata a mi novia, vengo a sacar un permiso para ello, no voy a estar, este, escandalizando, ni mucho menos, yo no más quiero llevar serenata, y les, les dan su, su, su permiso, pero ipso facto, y ahí, pues, qué mejor que llevar a, a Mario Cabrera, a que se avienten unas cancionzotas, para esa muchacha, para esa señora que ustedes quieren, mucho, hemos llevado serenata, Mario, claro, claro, también, licenciado, también es otra de las, de las cosas, o sea, dentro de la, del servicio de administración de eventos, también, llevamos serenatas a, pues, a las mamás, a las muchachas, inclusive, también, he sido partícipe, de llevar, bueno, de, de cantar en pedidas de mano, también, entonces, es algo realmente, para mí como, como cantante, como artista, es algo realmente muy bonito, poder compartir esto con la gente, y saber que también, a través de, pues, de nuestra música, podemos hacer felices a, a otras personas, entonces, sí, también es otra parte que, 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 que me dedico también a amenizar, llevar serenatas, mejor dicho, ya sea, pues, en acústico, así como tipo, tipo trío, sí, con, con guitarras, o puede ser también, por ejemplo, con norteño, ya ve que ahorita está, pues, muy de moda aquí, en, en nuestro municipio, el norteño, entonces, también, con norteño, hemos llevado serenatas, por ahí, algunas, algunas, mamás, papás, también, o sea, el día de las madres, el día del padre, pues, ahí, gracias a Dios, hubo, bastante trabajo, para poder, este, pues, hacer felices a las mamás, y a los papás, y, pues, de manera general, o sea, para cualquier, cuando es un cumpleaños, cuando le quieres declarar tu amor a, a tu esposa, a tu novia, pedirle su mano, para cualquier tipo de, de evento de este tipo, podemos amenizarlo, y fíjense ustedes, ahora con la pandemia, pues, se le escapó, mi buen Mario Cabrera, a la pandemia, y lo vimos, lo vimos actuando, ahí, en el jardín, por ahí, en un evento público, que desde luego, pues, fue transmitido, vía electrónica, pero lo vieron muchas personas, ¿qué evento fue Mario? ¿hace cuánto dice que fue? ¿qué será? como, unos cuatro, cinco meses, ¿no? algo así, cuatro, cinco meses, aquí en el jardín, sí, en el centro, o fue en Casa de la Cultura, es que, hacen la transmisión, la gente del municipio, directo, ¿verdad? no, nosotros no lo, no lo grabamos, no lo transmitimos, pero sí lo compartimos, y por ahí vimos la actuación, de nuestro amigo Mario Cabrera, no recuerdo con esa actitud, en la fecha, pero bueno, ¿en qué otros eventos? ¿cuántos serían? ¿en qué otros eventos? sí, a ver, ¿en qué otros eventos dices? sí, el público, ya, ya, bueno, no sé, este, ferias, sí, pues bueno, he tenido aquí la, la, la posibilidad, y la oportunidad, de también poder cantar, aquí en la, en nuestra feria municipal, en nuestra feria municipal, de aquí de Pénjamo, un par de veces, ya ve que pues ya, prácticamente, o sea, el año pasado no hubo, este tampoco, hemos estado por ahí cantando, déjenme hacer memoria ahorita, porque pues bueno, por la, la adrenalina, el nervio, pues sí, de repente como que se nos, borra un poco la memoria, pero, sí, este, pues hemos estado en algunos, en algunos eventos, aquí, a nivel, a nivel municipal, a veces pues nos han hecho invitaciones, también de, alguna vez también me, me invitaron de la prepa, para, para tener una actuación por ahí, una, semana cultural, una semana cultural, pues, este, eh, que, que otro tipo de, de eventos aquí, de manera, pues como ahorita últimamente, no ha habido realmente, pues mucho por la cuestión de la pandemia, necesito hacer, ir un poco más hacia atrás, en el tiempo, y hablar de, de eventos que hubo, pues antes de que iniciara todo esto, ¿no? de la, de la pandemia, pero sí, este, pues básicamente, pues, a resumidas cuentas, creo que, como usted bien lo decía, o sea, la, hablando de la, de lo difícil que es este, este tema de la música, de, del, para un cantante, para un músico, siempre hay muchos desafíos, muchos retos, en esta carrera, que al final de cuentas, como cualquier otra carrera, es una carrera que, pues requiere, persistencia, disciplina, este, preparación, conocimiento, eh, y, y bueno, pues también, el, inclusive el hecho de, pues, tener, muchos, o sea, muchos contactos, poder relacionarte con otro, con mucha gente, en este, en este ámbito, en este medio, creo que esa es la, una parte de las claves, bueno, también hablando de mi persona, me, en lo personal, me, me encanta, me encanta lo que es el, el desarrollo personal, este tema del desarrollo personal, que, pues, antes, o sea, la, en la cuestión de la, algo, alejado a la música, pero he estado en proyectos, donde también, he estado, por ejemplo, en una empresa de ventas directas, he estado también como gerente, en una, en una sucursal de, que vende pisos, muebles para baño, diferentes, eh, productos, que son, para decoración en la casa, y, bueno, básicamente, todo esto, lo que me, me ha ido, pues, enseñando, eh, es que, siempre, hay formas, hay maneras, y, pues, lo que uno quiere, o sea, sea lo, lo que sea que uno quiera, pues, hay que perseguirlo, hay que perseguirlo con, como dijo el licenciado, pues, con el corazón, y, y, y que uno no sabe, o sea, realmente, cuando uno menos lo espera, se abren puertas, se abren puertas, mientras uno no deje de, de seguir insistiendo, de seguir tocando, porque, pues, realmente, creo que también esto, de eso se trata, pues, esta vida, ¿no? licenciado, de seguir, este, persiguiendo nuestros sueños, independientemente, de la edad que tengamos, de, la formación académica, que tengamos, de, lo, de lo que nos pasó, en el pasado, de, de cualquier cosa, ¿no? Independientemente, de cualquier cosa, yo creo que siempre es válido, y, y nunca es tarde, mientras estamos vivos, para perseguir lo que queremos, básicamente, ese sería mi mensaje. Pues, amigas, amigos, ahí les va, ahí les va, otra capela, adelante Mario. A ver, déjenme, vamos a cantarnos, a ver, una norteña, una norteña, que ahora no vamos a cantar, norteña, porque ven que cantamos, de todo un poco. Que no debo, tener más de un amor, dice la gente, que es delito, y es pecado, quiero que sepan, que están en un error, pues no es mi amante, ni mi amor, es algo más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar, ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, lo de ella yo es más que amor. Hay algo que, hay que ver ese pedacito de, una norteña, una norteña, yo le iba a decir, cuando dijo le iba a decir, y esa no, porque me veo, la música es así, amigas, amigos, la música despierta emociones, despierta instintos, y más, cuando escuchamos esas canciones tan bonitas, en una voz, tan privilegiada, como la de Mario, Carolina, gracias, gracias, caray, hombre, Mario, pues, queremos que Mario haga un compromiso, que se venga con su equipo, ahora sí, este, las puertas están abiertas, y qué mejor, amigas, amigos, que ver a Mario, pues, acompañado con estos muchachos, con estas jóvenes, que están haciendo un gran equipo, creo que, los tiempos que, que vivimos, si se combinan esfuerzos, si se suman voluntades, nos sale mejor todo, pero, desde luego, sin perder la esencia de solista, sin perder la esencia, de ser, únicamente, Mario Carrera, pero, con las puertas Mario, completamente abiertas, un último mensaje al auditorio Mario, gracias, gracias licenciado, pues no, básicamente, agradecerle a usted, el tiempo, el espacio, la atención, y, pues agradecer también, a cada una de las personas, que, se tomaron, pues su, su tiempo, para poder ver esta transmisión, en vivo, o en repetición, muchas gracias a todos ustedes, y, y pues, qué más les puedo decir, pues, quedo ahí, al pendiente, a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten, este, pues, ya saben dónde contactarme, y también, pues, agradecer siempre, a toda la gente, que sigue en mi trabajo, a los diferentes lugares, donde voy, las transmisiones en vivo, muchas gracias, gracias, porque, pues, gracias a ustedes, es que también, me motivan a mí, para seguir mejorando, día a día, no solamente como cantante, sino ahora también, en esta cuestión, como músico, en la composición, y pues, este, básicamente, agradecerles, y sí, por supuesto, que, como vea aquí, usted me, me está invitando, a una próxima, una próxima participación, aquí en su programa, pues, me voy a traer, para la siguiente ocasión, una guitarra, tal vez, también me traiga, a otra compañera, para, si usted me lo permite, para que la gente, también nos, nos conozca de cerca, porque, honestamente, no soy tan bueno, para hablar, frente a la cámara, me pongo un poco nervioso, canto, pero no hablo tanto, entonces, este, pues, agradecerle al licenciado, nuevamente, mi agradecimiento, se lo reitero, y pues, gracias a toda, a toda la gente, toda la gente linda, a todo mi público, que siempre me, me sigue, independientemente, de, de a donde vaya, lo que sea, si estemos en pandemia, o no, muchas gracias, a todos ustedes, y, pues, este, vamos, si me lo permite, el licenciado, voy a, cantarme otro pedacito, una canción final, antes de, miren, déjenme decirles, ahorita, que Mario hacía, el comentario, efectivamente, este programa, pues, es en vivo, pero, ya de aquí, a un par de horas más, lo van a poder, ustedes ver, en YouTube, y, quienes tienen, el sistema, de televisión, por paga, nada más, sintonicen, por ahí, el canal YouTube, de su oeste, y, en vivo, a todo color, y así, en una pantallota, como ustedes la tengan, van a poder apreciar a Mario Cabrera, también, lo van a poder apreciar este video, un ratito más, por allí, en Twitter, en la cuenta de Twitter, de un servidor, en la página web, estamos ahorita, por ahí, haciendo algunos ajustes, quiero comentarlo, Mario, desafortunadamente, pues, las grandes compañías, como son Facebook, YouTube, Twitter, son muy quisquillosos, en cuanto, hacia los derechos, de autor, de otro modo, no hombre, caray, aquí con pista, y todo, no hombre, no le echábamos, pero, estamos haciendo, esos ajustes, en la página web, para no tener, ese problema, de los derechos, de autor, y que, 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 artistas como Mario, se puedan explayar, al 100%, bien, es cierto, se toman, pues, las canciones, de compositores, de fama, verdad, son composiciones, que artistas, que las han grabado, pues, ya, prácticamente, las acaparan, y las hacen exclusivas, entonces, si la canta Mario, con una pista, y todo, no hombre, empiezan a joder, están violando, las normas, estatuarias, de Facebook, y ahí, te va para abajo, el video, te lo silenciamos, o de plano, te lo bajamos, y ahí, te va un castigote, de 15 días, sin poder transmitir, por eso, a veces, somos cuidadosos, en ese sentido, pero, vuelvo a reiterarles, ya en breve, estamos haciendo, los ajustes, las contrataciones, necesarias, para poder transmitir, inclusive, en vivo, por evento, como ahorita, pero, con todos los aditamentos, la guitarra, las pistas, y todo, a través de la página, de YouTube, y sin problemas ahí, de derechos de autor, échale Mario, venga ya ahí, eso, bueno, ahí les va una canción, un pasito de una canción, de Cristian Nodal, y se llama, de los besos que te di, bueno, así es, o no, porque si me veo, para el cine, lo cambió, muy bien, para toda la gente, que le gusta, de Cristian Nodal, esto dice, así, yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos, y videos, yo también te pienso, cada vez un poco más, y tu boca, imagino, que comienzo, que comienzo, a besar, de los besos, que te di amor, y a cual de todos, echas más de menos, aquellos tiernos, o los que llevan veneno, los inocentes, o los que no tenían freno, de los besos, que te di amor, y a poco, no hay alguno, que recuerdes, si tú solita, fuiste quien, me dio luz verde, y ahora resulta, que hasta la memoria, pierdes, estoy seguro, que en las noches, me recuerdas, y los labios, tú te muerdes, hay que dar por ahí, para poder, muchas gracias mi gente, gracias licenciado, que bonito Mario, que bonito, que bonito, fíjese, yo nunca había, le había puesto atención, a esta canción, y aquí mis amigas, de la farmacia, seguido la ponen, y luego, que se me grababa eso, de los besos, que te di mi amor, pero no, no le había puesto atención, bien, hasta ahorita, que usted la acaba, de interpretar, dijese nada más, como evoluciona, las composiciones, como dice, el autor de la canción, las fotos, y los videos, pues, cuando yo estaba chavo, no había miedo, y si sacábamos, una foto, con la novia, nunca la teníamos, que traer bien guardada, porque si no, párale, que ahí te van, tanto a uno, como a la pobre muchacha, verdad, y ahora, pues, ya, hasta, en las canciones, ya es playar, eso de las fotos, eso de los videos, la ciencia, el avance, es cultura, mario, pues, la mejor de las suertes, suroeste, su casa, muchas gracias licenciado, le agradezco mucho, pues, la oportunidad, y, y el espacio, pues nuevamente, agradecerle a toda la gente, bonita, que nos acompañó, en este, en este rato, o, ya, como usted dice, en su canal de YouTube, para la repetición, muchas gracias, gracias por su, por sus pasos, su atención, y, y, pues, ha sido un honor, un privilegio, poder este, compartir con ustedes, un poquito, pues, acerca de mi persona, acerca de la música, que por ahí interpretamos, y, pues, bueno, cualquier cosa, pues, quedamos ahí, a sus órdenes. Es más, a las nueve de la noche, nos espera a las, a las nueve de la noche, en el canal de YouTube, y ahí, miren, está haciendo afuera, frío, hombre, este lado, ahí, cómodamente, recostaditos, ahí, en el sofá, o en la camita, disfrutando un cafecito, un té, escuchen, estos fragmentos, de estas hermosas canciones, que nos acaba de ofrecer, nuestro amigo, Mario Cabrera, Mario, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, licenciado. Gracias, 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 mi gente, hasta pronto.